Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron, no entraré en detalle sabes de que hablo Porque eres así, porque eres así Te deseo más de corazón temor, deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado, cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior, de que me sirvió Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad Me hubiera enamorado, también sé jugar Suerte en todo, ahora tengo que colgar No te deseo más de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado, cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior, de que me sirvió Yo no merezco, yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, me voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad Me hubiera enamorado, también sé jugar Suerte en todo, ahora tengo que colgar Tú sabes quién es Ramiro Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Me vas a olvidar, te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, también sé jugar Suerte en todo, ahora tengo que colgar